En otro tema, y obviamente, y obviamente, la electricidad de norte, de sur y de este, están abusando con las facturas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los delincuentes que están haciéndole daño a esas compañías estatales de electricidad? Porque ahí debe haber algunos delincuentes que están poniéndole por encima hasta un 300% en algunos casos de la factura de electricidad. En otro tema, hay un individuo llamado Josué Crispín, conocido como Care Conflé en sus redes sociales, acusado de haber acosado a menores de edad, varias menores de edad, a través de las redes sociales, a través de Instagram. Y ese joven fue llamado, fue detenido, y luego de un interrogatorio realizado por la Unidad de Atención y Víctimas de Violencia de Género Interfamiliar o Intrafamiliar y Delitos Sexuales, fue liberado. De acuerdo a la Fiscalía del Distrito Nacional, Crispín, o Care Conflé, fue despachado con la salvedad de que puede ser llamado en cualquier momento. La investigación y detención del joven fotógrafo inició tras denunciarse que el mismo acosaba a varias jóvenes menores de edad a través de las redes sociales. Las menores quienes hicieron la denuncia de forma anónima, se espera sean también entrevistadas con la cámara conocida como GESEL. Obviamente por ser menores de edad. Esto ha sorprendido al pueblo, porque no se esperaba que fuera suelto por la acusación de un delito de esta magnitud. Y a nuestro entender, si realmente, si la Fiscalía tenía la acusación y tenía algún tipo de prueba, si tenía un expediente, ¿por qué lo dejan ir? O, lo contrario, ¿por qué hacer todo este proceso cuando aparentemente entonces no hay prueba alguna? Y ni siquiera conocer la medida de coerción. Nos llama mucho la atención y nos preocupa. Ojalá sea mentira. Pero, ¿y si sucedió? ¿Qué va a pasar con este individuo? ¿A dónde va a llegar? Ahorita se escapa, ahorita se va del país. Y ahí decimos, ah, sí, que fue un mal manejo, que disculpas al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera.